Este culo es mío y hago lo que quiera con él Lo muevo si lo quiero mover, lo vendo si lo quiero vender Con mi bitch, llámame puta, tú me criticas, pero te gusta Con mi bitch, llámame puta, tú me criticas, pero te gusta Con mi bitch, llámame puta, tú me criticas, pero te gusta Con mi bitch, llámame puta, tú me criticas, pero te gusta ¿Qué te importa a ti lo que yo haga con mi vida? Si soy niña mala o si soy yo una bandida Si me gusta coger y besarme con mi amiga Te ha de malo que tú digas Te crees muy machito con tu ego de machita Pero en Olifante le suscribes a todas las chicas Te gusta mi culo pero luego lo critica Y es que tú lo sabes que la gorda está bien rica Este culo es mío y hago lo que quiera con él Lo muevo si lo quiero mover Lo vendo si lo quiero vender Este culo es mío y hago lo que quiera con él Lo muevo si lo quiero mover Lo vendo si lo quiero vender Con mi bitch, llámame puta, tú me criticas, pero te gusta Con mi bitch, llámame puta, tú me criticas, pero te gusta Con mi bitch, llámame puta, tú me criticas, pero te gusta Con mi bitch, llámame puta Tú me criticas, pero te gusta Nunca te criticó, pero siempre me está mirando Porque yo sí hago lo que tú vives soñando Tú vives una mierda como la que estás tirando Di lo que tú quieras, que nadie te está escuchando Yo vivo trabajando Y esta gente pendiente a lo que estoy posteando Pendiente pa' ver con quién ando Mi loco ya tú estás forzando Este culo es mío Y hago lo que quiera con él Lo muevo si lo quiero mover Lo vendo si lo quiero vender Este culo es mío Y hago lo que quiera con él Lo muevo si lo quiero mover Lo vendo si lo quiero vender Este culo es mío Con mi bitch Con mi bitch Este culo es mío Este culo es mío Este culo es mío